Música Música La vida es de 18 y el ruma tiene 70 y por eso ¿Cómo no lo hace por amor? Esa es tierra A tierra le sabe la vida, en esa noche se enferma ¿Cómo no lo hace por amor? Esa es tierra Que ya no es el tipo que en la noche disminuye a su pobreza ¿Cómo no lo hace por amor? Esa es tierra Que va camino, que va camino, va camino a Santiago Que ya no es el tipo que en la noche disminuye a su pobreza ¿Cómo no lo hace por amor? Esa es tierra Música 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 Música